¡Suscríbete! 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 Bueno, soy el primero del jurado En catalogar al dúo A un dúo Creo que estuviste muy bien Creo que por ahí En un momento final de la canción Sobre la última parte Tu segunda voz arriba Queda como muy evidente Deberías modular un poquito más eso Pero nada más, creo que tenés mucho por aprender Y la decisión de este jurado Es que seguís en la canción Cristian, la verdad que Cantar esta cueca no fue fácil Te felicito porque la verdad que Noté en vos, en el dúo que hiciste Con Vanessa Que te comprendiste muy bien La supiste llevar muy bien a la canción No es una canción muy fácil de cantar Sinceramente, bueno Te la vi con mucha naturalidad A su puesta de vos Y bueno, el jurado también decide A través mío De decirte que vas a seguir en la academia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!